El gobierno lo que está impulsando es cómo atender de manera más temprana el problema de la audición. Ahora, con el inicio del funcionamiento de este servicio en el Aldo Chavarría, vamos a tener la oportunidad que esos niños, una vez que los identifiquemos, que tienen problemas, que generalmente es el 5% de los niños de los que se hace el examen, que puedan tener un problema, pueden venir a completar el diagnóstico acá al centro Aldo Chavarría, en el servicio de audiología y logopedia. Las prótesis tienen realmente costos algo elevados, pero esto va a ser 100% gratuito, gracias a la buena voluntad política de nuestro gobierno, que hoy tiene a disposición equipos auditivos para los pacientes quienes lo necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!